Oh, 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 lo fuerte, niño divino, hablamelo Big Fish Oh, 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 si estoy en esto es porque ya no quiero robar Ya no quiero ver a mi familia mayoral Estamos en esto, estamos en esto Porque no quiero acabar mal Estamos subiendo más de lo real Venimos de la calle La que te enseña a josear Te queremos comer de la music Lucha por un sueño No hay algún camino Que ya soñaba mujer de pequeño Estamos subiendo más de lo real Venimos de la calle La que te enseña a josear Te queremos comer de la music Lucha por un sueño Que ya soñaba mujer de pequeño Solo pocas cosas me divierten Abierto muchos frentes Mi nombre ya suena caro Los tengo en espera Me llama al mercado Hermanos bien cerca los tengo No existen rangos No existen rangos Por ello si me prengo Dejando mi marca por si me extingo Un nuevo amanecer Siempre recordar donde empecé Bajar y subir Yo no quiero crecer Aplico mi ley Paso de obedecer Paso a paso sin fracaso No se puede aprender Con un bien escaso Uniendo lazos No me voy a doblar ni romper Gasté mi margen Me puse los gastos Maté otro ángel Nunca olvido sangre por sangre Se hace la noche Vuelven los calambres Tranquila mamá Que no paso hambre Preparado pa' la guerra Que Dios me salve Que Dios me salve Si tú tienes tú Porque ya no quiero robar Ya no quiero ver a mi familia mayoral Estamos en esto Estamos en esto Porque no quiero acabar mal Estamos subiendo mantelos real Venimos de la calle La que te enseña José Que queremos comer de la mía Lucha por un sueño Doña de un camino Que te soñamos Sabes no Porque estamos en la quina Parcero No se trata del más que vende Yo no sé si usted comprende Pero por eso me pongo los lentes ¿Por qué te metes? Porque yo sigo haciendo los míos Porque yo sigo en la calle Dando vueltas en el audio encendido Si quiere pregunte a mi tío ¿Cuánto dinero podrío? Me ponía a contar en casa Debajo del cuarto Mi cama escondío Bolsa venía Bolsa contaba Primero doscientos Luego eran quinientos Por miles parceros Ya no cuento más Porque me falta aliento Mucha vareta En el cuarto lleno de humo Con ese culo Lleno de botella de nubo Contando billetes Me dice que yo soy el que le detuvo El tiempo yo me les subo Me encanta cuando bailan tubo Mucha vareta En el cuarto lleno de humo Con ese culo Lleno de botella de nubo Contando billetes Me dice que yo soy el que le detuvo El tiempo yo me les subo Me encanta cuando bailan tubo Si estoy en esto ¿Por qué ya no quiero robar? Ya no quiero ver a mi familia mayoral Estamos en esto Estamos en esto Porque no quiero acabar mal Estamos subiendo mantelos real Venimos de la calle La que te enseña a josear Te queremos comer de la music Lucho por un sueño Venimos de un camino Que ya soñábamos desde pequeños Estamos subiendo mantelos real Venimos de la calle La que te enseña a josear Te queremos comer de la music Lucho por un sueño Venimos de un camino Que ya soñábamos desde pequeños Febrero de la music Preston por un sueño De una ruptura La que te enseña a josear Gracias por ver el video.